Que sea 69, plano 1, toma 6 Bien, quietitos todos Acción Las Juras es una mirada acerca de la soledad Y también es una paradoja, ¿no? Entre el estar solo y el estar acompañado Y sentir que de alguna manera no hay forma de estar con uno Estar con uno es terriblemente insoportable